Fuerza México! Fuerza México! Hola amigos, nos encontramos en la Plaza Allende en el centro de la ciudad de Guanajuato, a un costado del Teatro Cervantes, acompañando en su cierre de campaña al candidato Raúl Luna Pavón, de Fuerza por México. A mis espaldas podemos ver que está acompañando de toda la gente guanajuatense que quiere un verdadero cambio por Guanajuato, que a pesar de la lluvia, que a pesar del clima, que a pesar del frío, está aquí acompañándolo porque quiere un verdadero cambio para la capital. Hay mucha gente que con el PAN, con el PRI fue acarreada. Desgraciadamente esta gente abusa de esa necesidad de nosotros los pobres, de esa necesidad que tienen para llevar un taco a la mesa, un taco a su hijo. Los humillan, los sobajan caray. Es hora de cambiar jóvenes, de verdad señores, es hora de cambiar. Tenemos aquí enfrente una persona que tiene mucho carácter para hacer las cosas. Una persona que vivió carencias, vivió carencia de agua, vivió carencia de comida, vivió carencia de todo. Me caí, me levanté jóvenes, me levanté porque tenía hambre. ¿Para qué estoy diciendo? Pase lo que yo pasé, jóvenes. De verdad les digo, vamos a hacer las cosas. Sin su apoyo no podemos lograrlo. Nosotros, nuestras propuestas, lo que es en salud, va a ser al 100%. Nada de que en el Insabi, en el Seguro Popular, no le dieron el medicamento que es. Para eso tenemos abogados. Yo soy abogado, la licenciada, mi equipo, para poder defender esos derechos que ustedes tienen. Por eso crearé la Dirección de Derechos Humanos, la que va a proporcionar esa seguridad para todos ustedes. En lo que es servicio de drenaje, agua potable, salud, más seguridad. Yo tengo la experiencia, yo no tengo una maestría en seguridad. Tengo la experiencia, la práctica, caray. No me van a venir a contar con sus maestrías, con su carrerita ahí de seguridad pública. No, señor. Y no es porque se los diga yo. Tengo 10 años de experiencia, sistema penitenciario. Tengo 10 años de experiencia, de luchar en contra y a favor de las leyes. Porque también las leyes a veces se van por otro lado. En mi administración, vamos con esta Dirección de Derechos Humanos, vamos a defender al ciudadano que no tenga para un juicio. Van a estar totalmente abrazados por mi equipo, para así llevar a cabo, llevarlos a un lugar mejor como vivir. De verdad, como les digo, seguridad va a ser al máximo. Porque regresamos la seguridad, la tranquilidad aquí en Guanajuato, empieza la reactivación económica. Empieza a regresar ese turismo, esa confianza, empiezan a haber más empleos. Pero empleos reales, no ficticios, no aviadores como existen esas direcciones ficticias. Tú, que estás con esos panistas, que estás con esos priistas, que eres pobre como yo, vente para acá. Véngase para acá, señor. Porque ya después de ahí, ya no les va a servir a ellos. Ya no se va a poder reelegir. Ni al otro lo vamos a dejar regresar. Porque tenemos las agallas de hacer las cosas. De verdad, se los digo, les agradezco muchísimo, como no tienen idea, el apoyo incondicional que me brindan. Yo no les he pagado ni un quinto para que estén aquí. Son mis propuestas, son mis ganas de cambiar Guanajuato. ¿Sale? Vamos a luchar por Fuerza por México. Vamos a luchar. Hemos luchado con partidos políticos ricos. Otros, pues que ahí, por ejemplo, como los de Morena. Les pido a esos de Morena, que fueron traicionados, véngase para acá a nuestro proyecto de Fuerza por México. Que nosotros sí somos reales. Sí tenemos muchas ganas de sacar adelante al pueblo. No queremos enriquecernos en la silla. Queremos trabajar para ustedes. De la venada de un mesaje a nadie. Y el cambio, primero muerto que fallarle a la gente. ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Fuerza por México! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva Guanajuato, chido! ¡Viva! Y también acompañando al candidato se encuentran todas estas personas que están formadas para recibir una guacamaya, para recibir un agua fresca, unos churritos, unos taquitos, para amenizar un poco el rato aquí en compañía del Tropical Santa Cruz. ¡Viva Guanajuato, chico, 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 ch ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!